mire esta belleza miniatura esto es un lepantis es esa flor insignia de guatemala está extinta en guatemala y yo que creía que el musgo antes entre más grueso mejor la carne candy es buena pero tanta agriera ahí esa planta puede tener más de mil flores abiertas les hace una sequía en un día esas flores clásicas huele a chocolate hola yo soy candy boo bienvenidos a un nuevo vídeo cómo me les va hoy estoy con la agradable compañía de daniel piedra y está qué rico candy que estés aquí me encanta que es un placer que podamos hacer vídeos juntos de volver a conectarme con tu audiencia con tus seguidores que para mí es súper importante mostrarles todo lo que vamos a ver aquí de unas plantas miniaturas sensacionales que candy apenas las dio yo guau me encanta este paseo claro y hablar un poquito más de ese tema nunca he tocado ese tema en mi canal entonces me parece que mejor que tú que nos explique un poco más sobre ellas qué climas les gusta cómo funcionan porque son consideradas plantas miniaturas recuerden que daniel tiene un canal específicamente de orquídeas es dedicado completamente a las orquídeas por algo tiene más de 15 mil orquídeas aquí cierto total digo que ya vas llegando por las 20.000 pues yo llevo tres años diciendo 15.000 tengo comprando y comprando entre yo creo que la colección se ha incrementado mucho y no solamente en cantidad sino en calidad en tres años se aprende muchas cosas no y se va consiguiendo plantas más específicas más raras más especiales entonces de eso se trata perfecto antes de empezar ustedes ya saben cómo es la dinámica recuerda seguirme en instagram yo digo que la pena que me da miedo es gigantesca pero pero me encanta que candy nos está acompañando porque realmente la energía que le pones a todo candy nunca hay muchas gracias y gracias por recibirme nuevamente no y mira hay una hay un propósito bien especial también que me parece rico que se enteren que nosotros estamos promocionando y queremos hacer una feria de orquídeas absolutamente espectacular y de flores en general la exposición se llama flores y artesanías y esto se va a desarrollar se va a ser el 27 28 29 y 30 de octubre en el recinto quirama en el oriente antioqueño te esperamos y de qué trata cuál es la temática que lo que queremos hacer el oriente antioqueño se merece una exposición de flores en el oriente antioqueño donde se desarrolla toda la floricultura en antioquia donde hay más de 2.500 hectáreas de flores entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a mostrar una muestra de orquídeas sensacional por lo menos 600 plantas de todas partes del mundo pero queremos que sea una exposición temática una exposición para enseñar porque yo no quiero que simplemente vayan a ver una flor bonita sino que aprendas ustedes van a ver un stand de catleyas un stand de maldevalias un stand de josefinas un stand de miniaturas un stand de bandas un stand de suculentos un stand de musgos un stand de flores te esperamos por allá bueno ¿qué más? ¿yo qué más puedo decir? ahí nada Daniel ya lo dijo todo Daniel me quiere mostrar unas cositas a ver cuénteme este video va a ser de miniaturas pero vamos a hacer un pequeño highlight ¿de qué? ¿y qué es highlight? para empezar para no cargarlo como unas menciones especiales pues ah no podemos hacer una cosa podemos hacer plantas que estoy preparando para la exposición de Kirama esto es Licaste Skinnery la flor insignia de Guatemala entonces esa flor insignia de Guatemala está extinta en Guatemala entonces aquí Alba al bosque estamos empezando a hacer semillas de Licaste Skinnery Alba para sacar plántulas de Licaste Skinnery Alba me quiero llevar por lo menos mil plantas para Guatemala ¡guau! la vamos a repoblar en todos los bosques de Guatemala donde estaba in situ venga y usted ¿por qué me le hace el feo a esta magnífica que está ahí abierta? ¿cómo le parece esta feura? lástima la chiquita se llama Licaste chileriana es de los clones para mí es el mejor clon de chileriana que yo conozco porque es un Licaste que se encuentra en Colombia pero es como estos cépalos son la mitad son por así así de anchos y este para mí es el mejor chileriana que existe en la naturaleza es una belleza esta belleza se llama Epidendron Coqui es ecuatoriano pero es como especie más rara también que un diablo porque es una flor súper grande y tiene una bacanería esto lo vamos a presentar seguramente ahí en la exposición ¿por qué? porque viene flor acá, flor acá, flor acá, flor acá, entonces va a ser una súper planta aquí al final de este mes en octubre venga les muestro otra mata que va a ser bien sensacional yo creo que van a quedar de una pieza ¿listo? miren esta belleza, este llama, miren qué cosa tan sensacional esta planta se llama Más de Balea rocea pero como ustedes no son daltónicos esta es blanca quiere decir que es una planta y como una albina de la Más de Balea rocea entonces esta planta yo creo que va a quedar en la mitad del centro del stand de Más de Balea para que la busquen cuando vayan a la feria mirenla, esta es la Más de Balea rocea, pues ya tiene una sola florecita pero miren que es más de esa misma pero esta es rosa, así es moradita, esa es la especie pero se la acabo de mostrar blanca esta es otra planta que se llama Celoyín moreana, esto es de las Filipinas, por allá del sureste asiático ¿por qué me fascina esta planta? porque realmente yo aquí veo el blanco blanco con un contraste amarillo pero es un blanco de verdad, impresionante la naturaleza, es un blanco puro, miren que belleza y miren ese labelo fimbriado con esos pelitos allá adentro, campeón está, espectacular para traer ahí su insecto, que la preñe, y ve, escafocéfalo, pongámoslo más alto para que lo vea mejor tus parceros miren esta belleza de escafocéfalo ¿cuándo deja, qué pena, cuando deja de ser una orquídea tamaño normal y pasa a ser miniatura? porque esta flor está muy pequeña pero es muy grande, para ser miniatura para ser miniatura la flor, sin contar las causas, debía medir un centímetro entonces cuando las causas miden menos de un centímetro, ya son miniaturas estas plantas son sensacionales, ¿por qué? porque son los primeros híbridos que se hicieron en Alma del Bosque ah, son de aquí hechos por nosotros acordémonos que en el mundo hay 35 mil especies y hay más de 200 mil híbridos pues con estos que acabamos de hacer en Alma del Bosque, ya hay 200 mil un híbrido, dos híbridos, tres híbridos, porque estas son mezclas ¿qué es un híbrido? es mezclar dos híbridos o dos plantas entonces aquí me nació esta mezcla de Masdevallia yo diría ¿y cómo le pusiste? esta se llama Masdevallia Pitsfus por triangulares, por Tutankandi entonces esto nació, estos son hermanitas, son de semilla aquí es un color muy lindo vamos a buscar esta, color más bonito, mejor echa la floración esta es un poquito más chiquita que esta, pero faltan otras vamos a buscar otra planta, a ver, esta es otra hermanita más de válida, Pitsfus por triangulares, por Tutankandi es hermana de esta, es hermanita pero salió más colorida todavía salió más colorida, más grande, con más rayas entonces así es que nacen las nuevos híbridos mire qué belleza de plantas y cada una de ellas es diferente ¿listo? entonces aquí estamos haciendo los últimos híbridos de Alma del Bosque en Masdevallia y aquí hay otro híbrido distinto esta mire qué belleza esta es Masdevallia de Cumana ¿verdad? qué belleza esta Masdevallia de Cumana pero con una Masdevallia que se llama Coccinea alba entonces salieron moradas buscando sacar una planta de un color diferente al anaranjado por eso se puso la Coccinea alba para que dieran flores moradas da una hermanita propia venga, ¿cómo es que le llamas a estas tiritas que le salen? caudas y las caudas le salieron naranjadas exacto, mira eso es que cuando uno hibrida es como uno soñando en la planta que usted quiere sacar es como si mi señor y yo nos casamos y vamos a tener unos hijos y yo quiero que mis hijas salgan de los ojos de Daniel y cómo te parece que no salieron de los ojos de Daniel sino de los ojos de mi señora entonces uno se sueña tener unos hijos porque, ay, yo creo que van a salir monas no, ninguna salió tan mona esta es esta belleza, mire qué belleza Drácula vampira lo que buscan las Dráculas las orquídeas negras a qué belleza, donde le meterán las rayas a qué belleza de pronto como tiene tanto contraste se nota mucho más el detalle se ve mucho más bonito venga, acabé de ver una que me impresionó ¿cuál es esto? se llama Mazdebalia agaster Mazdebalia agaster, mire eso parece un insecto parece un insecto y esto como que tiene que abrirse más es que mantiene como todas las partes reproductivas ahí escondidas debe tener su polinizador para ella solita total, así es, así es todas las Mazdebalia agaster toque esto, toque esto, toque eso, Candy durísimo ¿sí o no? es súper duro es una planta se llama Regina y mira qué planta también yo diría que es de las plantas que tienen más sustancia parece un cuero para la coccine alba que estamos hablando ahorita esta es una de las mamás de esa morada que viste esta es una de las mamás y yo no sé ahorita vemos si somos capaces de buscar por ahí el papá que está escondidito mira eso parece una fruta tiene esas rayas ¿este? sí ignea Mazdebalia ignea pero un color muy raro porque la especie normalmente es anaranjada no con esas rayas no con esas rayas esto se llama platistele es un platistele espectacular es una planta una orquídea nativa de Colombia ¿en serio? se llama platistele smitseni mire qué planta tan sensacional ahí esa planta puede tener más de mil flores abiertas eso te quería preguntar fácil pues es que cada inflorescencia tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 flores cuenten con todo eso hay más de 50 varas ahí están las mil flores es una belleza yo creo que mucho más yo creo que sí y es que una de las cosas que yo he escuchado mucho de las orquídeas miniatura es que a ellas les gustan mucho los climas húmedos pero en exceso ¿cierto? total estas son las miniaturas las miniaturas que vamos a ver hay unos géneros que se llaman lepantes hay otros géneros que se llaman lepantopsis y te voy a mostrar varias cosas para que te enloquezcas mire esta belleza miniatura esto es un lepantes mira la cantidad de flores que tiene es que mira la uña miren la uña miren la comparación y son plantas que no son pequeñas que están muy chiquiticas no son plantas adultas esta planta puede tener 30 años si pero miren la cantidad la explosión de flores que tiene miren esta otra esto es un lepantes el género se llama lepantes lepantes pueden haber en naturaleza más de unas 800 especies que parecen como unos globitos mira esto Candy que belleza y eso también es miniatura se le considera se le considera miniatura porque no tiene más de un centímetro de ancho ah es el ancho es el ancho sin contar las caudas miren otro tipo de lepantes miren esta belleza uff como van en candonga y aquí se van viendo todas sus flores que van naciendo en las axilas es que no saben que parece es un honguito no sé y me encantan las plantas colgantes y es una orquídea es una orquídea mira que belleza aquí vamos a ver esta otra son muy lentas las orquídeas miniatura o depende del tipo no la ventaja mira te voy a contar la afición por las orquídeas miniaturas es más que todo en Europa porque en Europa no hay casi el lugar para poder sostener una planta porque hay inviernos entonces se congelaría entonces en sus casas en sus terrazas o en algún hábitat de su casa pueden tener doscientas plantas miniaturas en un metro cuadrado ya que son muy pequeñitas entonces realmente es una de las hobbies más importantes que tiene Europa son estas plantas miniaturas miren que belleza otro lepantes es yo diría yo dije que al principio en mi vida no me gustaban tantas las miniaturas hasta que uno de mis compañeros de trabajo que se llama Daniel Ríos me dijo jefe a mí me fascina la miniatura y yo a mí también y entonces empezamos a conseguir miniaturas por todas partes miren esta es una más de valia miren la cantidad de flores que tiene esta belleza de miniatura blanca y es que es todo un mundo detrás de una orquídea miniatura total ese es como o sea y lo importante es que uno como que no las aprecia pero cuando le pones una lupa o cuando le pones un macro miren que belleza esto miren este lepantes y es mayor mar se llama lepantes un velata pero el lepantes un velata es rojo la especie normalmente rojo a ver si la veo por ahí la especie roja pero este está amarillo que quiere decir eso que es una planta albina de la especie que es roja parece como una morita si, si, si cada vez en florecencia se tepa hay 20 florecitas y todo eso se va a llenar venga y como hace para tener todo eso florecido porque es que veo más florecidas que sin flor mira yo lo que pasa es que es otra de las ventajas para que te engomes por estas miniaturas es que se mantienen florecidas todo el año eso es una ventaja pueden florecer hasta 5 y 6 veces en el año vamos a mirar esto mira este lepantes félix mira que belleza yo le pongo el dedo al lado para que comparen miren que espectáculo el tamaño y la forma de esta planta miren esto y mira y miren otra cosa está en una cáscara de pino más amarrada que encomienda por abajo porque las orquídeas tienen que estar súper amarradas para que no se muevan y en esta lonja va a vivir toda la vida porque la planta es tan chiquita que nunca va a pasar de ahí y miren como van naciendo una chiquitica natural mirenla, mirenla vean, miren como van naciendo esta es una nueva planta que está y miren va a florecer es otra especie pero como están chiquitas y nacen en musgos miren como se desarrollan de bien las plantas miniaturas donde la debe sembrar candy y todos ustedes quiero que sepan eso las miniaturas como son de bosques de andinos o sea los principales lugares donde están estas plantas están en Colombia Perú y en Ecuador andina de bosques de niebla entonces donde se desarrolla bien el musgo se desarrolla bien los lepantes entonces antes de tener lepantes miren en tu casa en que lugar de tu lugar de vida nacen los musgos con facilidad ahí debías colocar las miniaturas si te llegas a engomar de ellas miren esta otra belleza que aquí se está miren esta flor blancas las flores miren el tamaño de las flores lo pequeñas que son espectacular y mira y mira que las estoy amarrando muy amarradas con esta como este es un alambre con el que se amarran las bolsas de pan este es el mismo producto es fácil porque es muy maleable es muy maleable miren esta belleza de miniatura oh pues ustedes no ven las flores cierto y no las ven y miren donde están las flores wow por el embés de la hoja por el embés de la hoja que quiere porque esta planta es una berraquera esto lo hizo Dios con una estrategia cual es la estrategia que hizo es que las hojas le sirvieran de sombrilla de bloqueo para que el agua no le caiga a la flor y la pudra entonces miren la estrategia tan tenaz en silencio que hizo que les va a mostrar esta dique miren esta belleza no parece una orquídea eso te iba a decir dígame yo me encuentro eso en un bosque no pasa como en el lecho si pues miren la orquídea y tiene miren que belleza de planta de flor pero lo mas rico y el detalle lo mas rico huele a chocolate ayúdame pues digas que si no me te... no le olió no le olió pero puede ser puede ser eso puede ser la hora pero normalmente huelen a chocolate wow listo bueno venga vamos a seguir viendo vean esta belleza miren pues les va a mostrar miren el tamaño de las hojitas y miren el tamaño de la flor eso no parece una orquídea no parece para una sombrilla se llama lepantes telepogoniflora como le parece pues yo telepogoniflora que se considera que es la flor es sensacional esto viene del ecuador esto se llama tricetella jovenheri miren que belleza parecen unas gaviotas volando si si o no y la hoja es que miren el tamaño de la hoja y el tamaño de esa flor es otra miren esta flor perfecta miren como se ve bonita ok vamos a ella ahora vamos a mostrar otra bien sensacional para no es que de todo de todo se ve aquí miren esta ay esa me encanta mira mi santo criado se llama lepantes calodition pero miren la gran lo bonito que tiene esto miren el colorido que tiene la hoja y en la mitad esta la flor es ese splash de color rojo campeón que se ve hecho por la naturaleza como le parece esto mi diosito hizo el mundo yo creo que de ultimo hizo las orquídeas y le sobró mucho tiempo y se dedicó a hacer muchas pendejas de muchas colores y formas raras y miren aquí como empiezan orquídeas que van naciendo solitas ¿por qué? porque están en un lugar que le fascina vean esta otra belleza miren esto si eso no estuviera apto no germinaba nada miren esta belleza miren estas formas que tienen las orquídeas estas formas son tan raras tan poco usuales que cuando viene aquí un diseñador un diseñador un diseñador gráfico un diseñador textil una persona que haga joyas realmente se descresta y le sirve mucho para coger ideas y se inspire en lo que él está haciendo vamos Daniel mira esto mire esa belleza mire eso wow les voy a mostrar las flores que es como esta las flores son como blancas mire esta flor está abierta no se si la alcanzas a enfocar si hay un poco mire que espectáculo aquí esta no es miniatura está metida porque le gusta el hábitat es un epidendro mira que belleza de flor parece totalmente estrellada bueno y cuanto pasa usted aquí que tanto la verdad le digo la verdad más o menos todas las tardes sin falta estoy aquí porque aquí cuando yo estoy metido con las orquídeas estoy metido conmigo mismo aquí hago mi terapia de silencio de uno de contemplación de pensar en que vamos a hacer como esta saliendo todo que rico enseñar lo que estamos enseñando en alma del bosque para que las personas aprendan de orquídeas todo mire esta belleza esto no es miniatura tampoco esto viene de la se llama bulbophilum mire que belleza de planta mire esta hermosura de planta péndula para mí eso se llama orden matemático mire el orden de la naturaleza que todas las flores nacen como en un orden perfecto son muy simétricas son la simetría es impresionante punto de 10 gallinas a ver yo lo veo si es capaz de alguna vez de verlas ahí yo así de de organizadas es imposible les voy a mostrar tres especies de ese tipo de plantas vea esta otra wow mire esta otra esa es la blanca claro que es diferente es diferente es más alargada se llama ornitocéfalo y les voy a mostrar ahorita una otra blanca que es la mamá de los pollitos ya que belleza diganme ustedes uno pasa eso volviendo al tema del bosque uno le pasa por el lado y si ve muchas florecitas pero así como para detenerse a decir uy mira una orquídea tienes que mirarla de cerquitica cierto total y mira esta es que mire esta belleza esto es una obra de arte esto es algo inédito es algo único es impresionante ornitos sepan todo yo prometo cuando vienen al mal bosque que van a ver más de mil flores abiertas yo con esa sola mata ya hice el día si ya esta otra belleza mire esto lepantes golondrina el tamaño de la hoja con el tamaño de la flor mire que espectacular aquí hay otra flor el color el color está bellísimo precioso para mi es de los lepantes más importantes que hay vamos a ver otra planta bien linda mire que tengo una sorpresa bien bonita mire este muy parecido a lo que ya les había mostrado al principio pero es de color diferente de color y un poquito más chiquitas las bolitas estas les voy a mostrar la planta esto se llama esto se llama lepantes escobariana todo esto lo van a ver en la feria tiene unas burbujas de cristal como gotas de lluvia y vamos a ver vea este lepantes helgai esta es la planta que está pintada en el libro de entre flores el libro que sacamos en el 2019 pintado en acuarela vea que esa planta cuando ganó en medellín la mejor miniatero de la exposición tenía 5 flores y hoy tiene una dos tres cuatro cinco seis siete flores o sea está mucho mejor que cuando ganó en la exposición si tiene siete no tiene más no si tiene más por abrir pero no chicaneemos tanto ok con siete está bien con siete ya con eso ya superó y que la hizo tan diferente es una planta súper especial por la del tamaño de la flor que es más grande de lo normal y aquí les voy a mostrar una plantica que me tiene encantado esta planta viene de costa rica esto es un pleurotalis mire que vaina tan bonita que espectáculo de planta es una belleza es un pleurotalis precioso este color anaranjado me encanta y voy a mostrarles una plantica venga que es eso daniel tapa un segundo que es esta mira mire una miniatura que está ahí metida dentro de un terrario que necesitamos que haya una humedad ahí del 100% entonces el terrario hace que eso suceda que eso suceda para que no se vaya la humedad y vean les muestro mi santo crial este es una belleza de planta este es otro lepantes muy parecido a los otros pero este es amarillo con punticos y parece ser que es nueva especie para colombia la encontraste que estaba visitando el sur de colombia y en una casa campesina en una maderita donde estaba puesto la poceta donde estaban lavando ropa en su casa y esta plantica y yo eh que es esto tan raro y le dije a la señora que si me la regalaba y resultó ser nueva especie para colombia esta planta la encontré en una reserva natural preciosa que se llama Ñambí en el río Ñambí en la carretera Pasto Tumaco y allá a Mauricio que es el dueño de la reserva me la entregó me la regaló con mucha responsabilidad porque tengo que cuidarla súper bien y darle los créditos a la reserva Ñambí de Mauricio Flores los invito a que vayan para allá yo no he visto una reserva más hermosa que la reserva Ñambí porque es un bosque de niebla donde todos los árboles son llenos de lienas llenos de anturios gigantes el anturio rojo martillado se encuentra natural en Ñambí en los árboles de forma epífita y está lleno de bromelias lleno de anturios lleno de musgos y esta orquídea yo nunca saco no me gusta sacar plantas de ninguna parte esta es porque está en una poceta es que si no se iba a perder y realmente aparece esta belleza de plantica entonces me tiene matado y feliz porque está reportado únicamente para Ecuador entonces aquí aquí también hay sí total total Lucio hola salude mira Lucio como se acuesta dentro de los musgos fascinado yo creo Candy yo creo que estas plantas es lo que te quería mostrar yo creo que quedas feliz viendo este hábitat tan precioso que tenemos aquí de planticas miniaturas mire que belleza mire que belleza no sé si viste ya las flores abiertas esa es otra lepantes otro lepantes exacto y le vamos a un género que no les he mostrado que se llama tricetela mire esta tricetela mire esta tricetela la vamos a poner aquí mire que belleza esta tricetela yo creo que es primera vez que la veo florecida que belleza en serio cuánto tienes con ella no yo no sé lo que pasa es que uno en orquídeas uno va intercambiando con los amigos de nuevas cosas o personas que sacaron in vitro nuevas semillas y entonces ahí es donde vamos consiguiendo unas plantas bien raras y así comienzas una linda colección de plantas miniaturas ya que son plantas muy agradecidas florecen todo el año hay que darle las condiciones ambientales y yo en alma del bosque en la escuela online te puedo ayudar para que logres tu sueño de tener una colección de orquídeas manejar sostener tener y que te florezca Daniel voy a mencionar que ustedes saben que yo soy amante de las plantas gigantes pues resulta que empecé a ver suculentas yo soy más de suculentas tú sabes suculentas miniaturas con unas flores preciosas y gracias a eso fue que me empecé a meter más con todas las plantas miniaturas me siguen gustando las gigantes porque pues una planta gigante es algo es que es estrepitosamente maravilloso como es que crecen y se desarrollan y las flores de las plantas cierto en fin el caso es que yo vengo aquí y miro esas diminuteces y yo y yo digo joder madre es que la naturaleza es demasiado perfecta y como es que esto logra ser polon polinizado 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 como es que esto logra ser polinizado increíble es que es que que insecto poliniza eso daniel no no idea es que te voy a decir una cosa candy es que es tan tenaz esa pregunta que para cada planta hay un insecto polinizador si hubiera un insecto que polinizara dos plantas hubiera cruces entre las especies entonces esto debe ser una especie de mosquito o de avispita chirriquitica pero lo importante cuando se engomen con estas miniaturas es tener lupas para ver esas flores gigantes para que uno vea esas estructuras y ahí está la estrategia para que llegue el polinizador y premia estas plantas venga otra preguntita eso es una planta miniatura esto es si claro si mire esto es un bulbofilum esto viene de indonesia mire les muestra pero eso está muy lindo ese arreglo mire que belleza esto es una sola planta y mire mire las flores mire esta belleza estas peludas hermosas mire como está deflorecida no se enfoca bien esta candy para que veas que espectáculo las estructuras que tienen estas flores tan sensacionales no y el arreglo que hiciste está muy bonito en una lonja mira que me parece importante que ustedes conozcan como se sostiene es en una lonja de pino gigante eso es pinopátula pinopátula y simplemente se sembró ahí y ella sigue creciendo y desarrollándose y mira esos seudoburgos mire estos como triangulares como como aperados se ven bien frescos carnosos jugosos matados están felices y la planta yo no la tengo yo creo que la tengo ahí hace por ahí 10 años y no la he tenido que mover de ahí porque porque se está desarrollando fácil que cuidados tengo que hacer venga les cuento un poquito es no dejar no permitir que el musgo coja mucha fuerza entonces mira aquí lo voy quitando el musgo en serio yo que creía que el musgo antes entre más grueso mejor no la carne de candy es buena pero tanta agriera si yo si yo quito yo le dejo el musgo entonces me empieza a tapar todos los seudoburgos o todos los por donde brotan los nuevos brotes entonces por la oscuridad que generarían los musgos no me vuelva a brotar ya me entiendes claro yo no se lo quito todo sino que le quito una parte para que los seudoburgos estén totalmente despejados listo esa es como la condición de manejo buen dato buen dato sobre las raíces si cierto sobre las raíces sobre la planta no porque sobre la planta miren ya como se va viendo ya que se va viendo vamos a coger este lado es estos musgos que ven aquí se los voy quitando y esta planta es aquí ya la planta se va haciendo puede respirar mejor total total pero lo importante es que se vea natural ustedes ven esta planta como si estuviera en el bosque matada feliz super bien y ahí va la planta oye y en el bosque que no hay nadie quien le quite el musgo por eso hay veces que las plantas se pueden perder en el monte si me entiendes porque pierden la luz y entonces cuando son colonizadas por los musgos y en exceso desaparecen desaparecen mira como quedo bonita esta planta entonces eso es lo que les quería mostrar me parece candy muchas gracias daniel chéverísimo todo lo que nos contaste y eso que nos faltó ver muchas de las que hay florecidas pero aquí nos quedamos todo el día y mañana y pasado porque es que mira mira eso platisteles de enciflora mire esta belleza de matica aquí ven este este choricito todo en cada plan así todo eso es una flor aquí pueden haber 50 flores mire que belleza de plantita y en su hábitat mire con estos musgos se ve campeona absolutamente natural ven y la última pregunta ahora si para que le cierras esto que me estabas comentando que esto es nuevo esto lo estoy cerrando yo lo cierro todas las mañanas esto llega una cortina y llega hasta acá para prender el riego todas las mañanas y que este riego no se me vaya para allá porque me va a llenar de musgo las catleyas y todo esto al cerrar aquí hago microclima que haya mucha humedad aquí pero que no me contamine el exceso de agua en las catleyas y no se me llene de botritis sabes que yo creo que ellas pensarán como por dios pero que es este clima tan maravilloso al que me trajeron ah estoy matado eso estamos totalmente de acuerdo porque se ve se ve que están felices dichosas me parece que en esta parte de las miniaturas tienes más polisombra si aquí aquí la sombra que tengo estos aranes es del 60% pero hay otra tela del otro 60% o sea esto esto tiene mucha sombra ¿por qué? porque cuando yo estudio del hábitat de cada planta entonces me dicen hombre estas plantas se encuentran en bosques de niebla en bosques dentro de los musgos en la parte baja del bosque ¿qué me está diciendo eso? que son plantas que están en mucha oscuridad entonces yo tengo que generar esa oscuridad para que ellas se sientan que están en su hábitat natural y mira cómo te florecen y hay una cosa otro indicador de estos lepantes si les hace una sequía en un día esas flores todas se caen entonces mi indicador es con un solo día se le caen con un solo día que baje la humedad relativa del 90% al 30% todas las flores de los lepantes se caen entonces el mayor indicador de que está en su hábitat es que hayan musgos pero que yo tenga este lleno de flores tú que me dijiste al principio Daniel pero es que vos estás lleno de flores aquí hay más de mil flores y yo hay más de mil flores porque le tengo el lugar ideal para ellas ah entiendo y noto que a pesar de estar muy húmedas no les veo hongo nada realmente ¿por qué? porque les daría hongo si estuvieran no en las condiciones ideales pero ellas son así ellas están en ese hábitat natural es como a un pescado que le diera hongo porque estaban en el agua no ellas se mantienen en el agua feliz entonces estas orquídeas necesitan esta humedad permanente a ver ¿cómo les pareció? cuéntenos por favor si se animaron a entrar a este mundo de las plantas miniatura de las orquídeas miniatura fantástico todo lo que tienes Daniel Candy no siempre para mí es un placer que estés aquí es un placer enseñar para mí esa es mi vocación entonces siempre que vienes es alegría total por ti y por toda tu audiencia muchísimas gracias de nuevo por recibirnos espero que hayan aprendido un poco más sobre estas orquídeas tan únicas y recuerden que si quieren asistir al evento de flores y artesanías están completamente invitados les dejaré toda la información en la descripción así como también las redes sociales de Daniel y su canal y donde da pues sus cursos de orquídeas que también son muy interesantes si quieren aprender un poco más un placer que estén bien y los espero en flores y artesanías del 27 al 30 de octubre te espero por allá chaito se me cuidan hasta luego chao chao y